pero este resumen que quiero decir, socios de la parrilla eran tres cuicos de mierda invitando a un cuarto cuico de mierda hablando chupándose un pico entre ellos de una manera muy... es que no saben otras cosas que hablar, así como oye y la vez que fuiste con Jordi Castelli te caíste si la Pamela Díaz se rió mucho y tú crees que don Francisco te deje animar la Teletón de nuevo, te prometo que era pura esa conversación pero bueno y papi Ricky fue súper exitoso, sí papi Ricky, weón, de verdad que me interesa, weón, que me interesa y yo sé que el programa es más famoso pero está muy mal elaborado, como te lo digo como persona que hace televisión muy mal elaborado, no tiene... ¿A qué te referís con mal elaborado? que está mal ejecutado, que no hay guión, lo que se pretende es... ¿Una conversación live? lo que se pretende es eso, mira, yo me junto contigo, te invito a ti a mi entrevista y te digo dos cosas una, cuéntame una historia triste, que no se la haya contado a nadie, cuando se te murió el perrito ¿ya? y dos, cuéntame una historia con algún otro famoso, ah, un chascar, un romance que hayas cachado ya, eso se pacta antes y después se pone y se pone, o sea, se ponen los cuatro cuñones y se van a conversar cualquier mierda y entre medio salen esas dos, y esas dos son las cuñas que salen en el comercial, esas dos son las cuñas que te salvan el programa y eso es el programa, se juntan para hacer dos cuñas de mierda y le pagan a todos como 30 millones de pesos y al weón que está jalando cable al lado, jalando cable al lado, le hagan 15 lucas, estás cagón estoy exagerando los precios, pero me entendí, le pagan 10, ¿por qué? porque a este weón que es muy fome y que habla solamente de sí mismo bueno, tú hablas de todo el mejor de este actor de... Juan Pablo Sanz, no, el otro fue... no, es que hay uno que es malísimo, el weón que le comió, la mina estaba en el auto comiéndose con otro weón con el ministro de economía, de Argentina, estaba Ejamín Vicuña y el amigo, ¿cómo se llama? el Álvaro, el... no, weón, son dos amigos, pero el flaco, el flaco que actúa igual, sí que mal actor ese conche de su madre, weón si, 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 no, y él ganó un premio de actuación ¿en dónde, weón? sí, 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 weón la asociación de ciegos de España ¿está llegando en serio? sí, ganó un premio de actuación, pero es que ya... pero era en la Argentina, weón sí, no sé para justificar un choreo, weón mira, te voy a explicar los premios vamos a pasar a otro tema, a ver te voy a explicar los premios hace dos años le entregaron el... el... billboard la revista billboard le entregó al artista latinoamericano de la década de los... de los primeros 20 años enrique Iglesias enrique Iglesias, que era el artista más importante de latinoamérica de todos los tiempos ¿está ahí, weón? ¿está ahí en ese? sí, sí, billboard entonces ya, los premios ya, el Oscar puta, el Oscar uno lo aguanta igual, pero sabe que ya está prostituido, lo gran igual si ya han explicado miles de veces le van a encallar, pasa, weón sí, ya perdieron, es un mentisismo y hoy se vendieron mucho es como los premios incluso los premios, los botín de oro de... de la FIFA que ya lo llevan ganando hace diez años Cristiano Ronaldo y Messi incluso en los años que juegan como el pico, ¿cachai? ¿por qué? porque que gane Messi nos conviene a todos porque todos ganamos más plata se venden más camisetas de Messi y todo ¿por qué parte del negocio? claro es lo mismo con los... hoy lo globo de oro igual también tan prostituido lo mismo con los caleuches esa súper prestigiosa premio chileno que todo el mundo hacía con los caleuches te quiero ver... te quiero ver... te quiero ver... te quiero ver... no, gracias, perdón mis dichos fueron... sacados de contexto pero no... perdón caleuches ya entonces sería la cosa que... sí terminamos... mira, para concluir el tema diciendo que la música chilena se adaptó o sea, ahora lo que se escucha, jepe ahora que estamos escuchando jepe de 2010 igual está ahora, está actual pero... pero como que te mencioné que fuera de ahora, sí de ahora, de ahora porque lo único que se me ocurre fuera... es que hay gente que está sonando fuerte pero ya... claro es que hay muchos igual hay muchos hay todo un grosor ahí de hip hop reggaetón y trap que no estamos saltando por el hoyo porque claro es un género que ya tiene una continuidad propia y que yo sé que hay un millón de locos metidos Marcenech ¿cuánto tiempo debe llevar? no, no, ya un año o más cinco años trabajando claro no, pero te prometo te prometo que hay muchos muchos que ignoramos o sea, desde el guatón hip tetón hasta... pero hablemos... no, pero Pablo Chile ya... la chichibán eh... arte elegante ya, pero ahí te fuiste con el... no, pero es que... es que te estoy mencionando así nomás porque no conozco tanto pero es que de verdad hay todo un mundo ahí que... que claro, ni siquiera quiero mencionar porque ya... pero eso es una corriente que tiene vida propia sí, porque ellos... pueden ser un rol y les va bien y todo lo que... claro, fuera de ellos ¿qué música hay de Chile ahora? no, pero es que es parte porque tú no la puedes sanar ¿Denis Rosenthal? no, pero... la Kami... no sé cuánto no... ya, pero a eso voy y por eso digo... no, no, no... mira, no... yo no sé qué grupo pero hay un movimiento... está el indie que siempre es como... está asociado el rock a la música electrónica sí, con muy... eso está como piolado está la música pachanguera que vive ahí... con la pandemia claro está el urbano que está sonando sumamente fuerte ¿sigue el rock, no? ¿sigue vivo el rock? eh... se transforma se transforma no lo vaya a conocer y el rock no va a estar como antes yo se pregunto igual la cacha... no... el rock es otra cosa, bro el punk está medio muerto a no ser que... que esté muy focalizado en los distintos bares donde yo no voy pero está medio... o sea, música... música rock va bien pero ya es otra cosa ya rock así como guitarra yo no... 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 de hecho la música electrónica también y... la música electrónica en el año 2000 ya era fuerte y ahora... yo te lo conversé una vez que ya todo... en su momento era como para que te fuera bien y en las discos me imagino a nivel mundial era como... estoy escuchando Snoop Dogg era un rescate un rescate el viejo Snoop Dogg porque ahora no está tocando si... ha sacado cosas pero Snoop Dogg igual se ha paseado por estilo... estilo... y me gusta ese hueón Snoop Dogg es un hueón que... que... que igual no... se mete... o sea... tiene hueón muy brigida en su volada y también se ha metido un hueón más... hasta... hasta cantado igual me da... electrógenas que le estoy escuchando así como... si... yo no sé... yo no recuerdo un grupo ahora pero... yo creo que... yo siento que si la música de ahora... chilena... por ejemplo... sobre todo la música... me pasó sobre todo la música pachanguera... yo creo que ellos son el estilo de ahora... ellos... ellos... eso es música chilena... ¿cachai? yo tuve un día... un loco... tuve que decir... un gringo hueón... o un hueón de cualquier lado... de... un japonés... oye... quiero escuchar un disco... le pasai... puta... le pasai... la Javiera Parra... y le pasai un hueón de ese... por ejemplo... el mismo... eh... bloque depresivo... que esos locos son... locos que toman hueás... que son terrible cebolla... si... no... porque es bloque depresivo... pero ahí tenés música... ellos... siendo un... una música de diversión... yo siento que ahí... ahí está la música... la evolución... de la música chilena... ahí está la música chilena... porque... Marcian X igual... es como... trato... viene afuera... si... hay sonidos... que los puedes poner... en cualquier lado... todo... entonces... está bien Marcian X para bailar... pero es menos... Marcian X... hay que ir a Puerto Marcian X... si... tengo una cosa al todo... ya... los demás... ya... si no bailan así... si... hay 40 minutos... ya... coca fría... o descilada... coca fría... Gracias por ver el video.